Y me da mucho gusto recibir el saludo de los candidatos triunfadores del pasado domingo. Quiero agradecer a Fernando Uriarte, el distrito primero, su presencia, Georgina Zapata, del segundo distrito, María Ávila, del tercer distrito, y nuestra querida compañera y amiga del cuarto distrito, quienes han hecho una campaña de altura y que la ciudadanía juarense sancionó con el resultado de todos conocidos. El señor presidente municipal y yo hemos estado platicando sobre los proyectos de Juárez y para el gobierno de Chihuahua es fundamental que los diputados federales cumplan con compromisos extraordinarios que se tiene con esta gran frontera y que ahora la oportunidad que el gobierno de la República tiene hará con la vasta experiencia en la que cada uno de ellos tiene en su vida pública. Las tres diputadas federales electas tienen ya experiencia legislativa, Fernando tiene una amplia experiencia en el ámbito empresarial, en el ámbito público y nos llena de esperanza y de compromiso que cuatro representantes federales juarenses renueven el compromiso con la administración municipal, con la administración estatal y con el presidente Peña Nieto para tomar la velocidad que merece esta gran frontera. Señor, previo a la contienda electoral hubo muchos señalamientos, muchas acusaciones, incluso denuncias en su contra. ¿Qué le dice a usted ya el cierre al ver los resultados? Pues que yo estoy muy agradecido con los chihuahuenses porque no cayeron de ninguna manera en ese manipuleo de información, en esas campañas negativas, en esas provocaciones. Pues el territorio en donde habitan el 99.9% de los habitantes del estado de Chihuahua ganó el partido en el que yo milito. Y eso habla de que todos los municipios, incluyendo la ciudad de Chihuahua, en el mayor número de votos lo obtiene mi partido, habla de que hay una ratificación a los buenos gobiernos municipales, al esfuerzo que hemos hecho por la paz, por el orden, por la educación, por la salud, y hablan de que el presidente Peña Nieto con un gran esfuerzo está coordinado con nosotros apoyando a Chihuahua. La lectura es muy clara, el territorio ratificó desde todas las regiones del estado, salvo tres municipios muy pequeños y que tienen sus propias lecturas. Las urnas hablan, yo siempre lo digo, las urnas expresan en su resultado el comportamiento de la región, de las circunstancias, y la verdad es que en ninguna región siento un reclamo hacia el gobernador, hacia mi gobierno. Hay mucho por hacer, soy el primero en estar comprometido en redoblar el paso para cerrar fuerte la administración, pero Juárez es el más vivo ejemplo de coordinación, de avances, de atención a lo más sentido de la población, que ha sido la paz, el orden, la seguridad, el empleo, la inversión, y que sin duda con educación seguiremos avanzando. Ahorita que habla de que falta mucho por hacer, le resta un año y meses, ¿le gustaría otros dos años para a lo mejor concluir eso que queda mucho por hacer? A mí los chihuahuenses me eligieron por seis años y ese es mi mandato exclusivamente, no estamos pensando en ninguna otra cosa. En política uno no es lo que quiere, sino lo que puede, y eso está establecido en la ley. Y la verdad es que yo soy muy respetuoso y lo que a mí me gustaría es que la marcha del Estado siguiera, siguiera en buen ritmo, siguiera en buen rumbo, siguiera consolidándose y no atendiendo a aquellos que solo buscan la provocación. Y estoy seguro, estoy seguro que esos que generaron ese ambiente buscando la confrontación de los chihuahuenses hubieran querido ver quemarse urnas, hubieran querido ver destruir instituciones, porque es a lo único que aspiran y es la única manera que pretenden encontrar eco en la sociedad. Nosotros de ninguna manera queremos, ni caímos en las provocaciones, queremos un chihuahua en paz, un chihuahua en orden. Señor gobernador, ya hablando de cuestiones futuristas, muchos también mencionan extraoficialmente que una vez terminados estos comicios arranca, pues ahora sí que la carrera por la grande, por la gobernatura del Estado. ¿Qué cree usted que debería cumplir los aspirantes al gobernador del Estado? Bueno, pues esa es cosa del partido. Yo soy un militante más del partido, en el que no niego que tenga una opinión importante en mi Estado. Soy consejero nacional, estatal, municipal, y en los espacios correspondientes sabré dar mi opinión. Pero tampoco se deben de adelantar los tiempos. Quienes solo se quieran dedicar a eso, pues solo a eso se dedicarán y así encontrarán los resultados. En Chihuahua los tiempos los marca sin duda el calendario político establecido y el partido, y debemos ser muy respetuosos de ello, porque no se puede entorpecer el esfuerzo del trabajo de todos los chihuahuenses por volver a distraer en falsos debates o en falsos comicios. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Señor, ¿qué opinión le merece que en el Estado de Nuevo León haya ganado un independiente? Bueno, pues esa es una expresión, por eso insisto que las urnas hablan. Esa es una expresión de los ciudadanos en que nos exigen a todos los actores públicos en que tenemos que inventar y renovar las formas de hacer y de presentar alternativas de participación. ¿Ya ha tenido alguna comunicación con el tronco? No, lo conozco de hace mucho tiempo, su militancia en organizaciones en las que coincidimos, lo conozco de hace muchos años, hace mucho que no lo veo, pero yo le deseo a Nuevo León que tenga éxito, como deseo que Chihuahua tenga un mejor futuro. Respecto a las agresiones a dos reporteros en la ciudad de Chihuahua, ¿cuál es la situación de los agentes? Bueno, mire, yo lo decía y lo reitero, de ninguna manera aceptamos que los agentes tengan comportamientos con quien hace su trabajo y se habrán de sancionar. Muchas gracias, señor. Gracias, que amables.